Hola, soy la doctora Yarabi Ruiz, especialista en anestesia y reanimación. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos compete tanto a los médicos anestesiólogos como a los colegas especialistas quirúrgicos, el ayuno preoperatorio. El ayuno preoperatorio es imprescindible sobre todo a la hora de que vamos a realizar un procedimiento tanto bajo sedación como una cirugía lectiva con el fin de disminuir o evitar complicaciones como la broncoaspiración pulmonar o complicaciones a nivel posoperatorio. El ayuno preoperatorio en sí se define como el proceso en el que el paciente debe permanecer sin ingesta tanto de alimentos líquidos como alimentos sólidos por un periodo de tiempo. Las recomendaciones que debemos de ofrecerles a los pacientes en base al ayuno preoperatorio deben de ser 8 horas para alimentos sólidos, 6 horas para alimentos sólidos ligeros, 4 horas para alimentos y pacientes con bajo lactancia materna y 2 horas para alimentos líquidos claros. Todo esto con la finalidad de que el paciente tenga un mejor confort a nivel de la cirugía y también para evitar broncoaspiración y las complicaciones a nivel posoperatorio. Es de vital importancia para el paciente que el anestesiólogo le explique en la consulta preanestésica en base a su cirugía la cantidad de horas que debe guardar de ayuno de acuerdo a la cirugía, a las enfermedades que el paciente padezca y explicarle en sí cuáles son los alimentos que puede o no puede comer antes de una cirugía. Gracias. Gracias.